¿Qué es el primer cómic de Fabricio Espada? Y como les digo, también un honor presentar a Fabricio y este cómic, esta apuesta y también esta valentía. Yo soy editor de Austroboria Editore, tenemos una editorial y la verdad que el trabajo de publicar lo que sea, narrativa, cómic, una revista, lo que sea, es un trabajo bastante arduo, es un trabajo que quieren ver el producto final, terminado, muchas veces no pueden imaginar ni cuantificar las horas que hay invertidas en este tipo de trabajo, el tiempo y también un poco los estados de ánimo que hay detrás también de esta producción. Las veces que uno está a punto de soltar el proyecto y no llevarlo a cabo por distintas cosas, familiares, sociales, laborales, y que finalmente uno termina por privilegiar los sueños, termina por tratar de doblar la mano al destino, doblar la mano a las complicaciones y salir adelante a toda costa. Y lo que tenemos hoy en día, a los que ustedes, a los que están asistiendo a este lanzamiento de este cómic de Helio, es precisamente eso. Estoy muy emocionado, muchas gracias por estar acá. Ya. Yo tenía preparado un PowerPoint donde pretendía explicarles un poco sobre el proceso que se llevó a cabo. Tenía emociones, explosiones, tenía de todo un poco para llegar a esa revista que tienen ahí, pero como no está el data, entonces no les voy a poder mostrar el PowerPoint de Michael Bay que tenía preparado, así que no hay poco. Pero lo que sí les puedo contar es que ustedes están presentes en un momento que para mí es muy valioso, porque tuve como gran sueño desde que nací hasta hoy día, el publicar una historieta. Siempre ha sido mi gran pasión y mi gran amor el cómic. Desde niño, desde que yo dibujaba estos cómics de la guerra de la galaxia en clase, la profesora me los quitaba y después los fue juntando, 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 hasta que un día descubrí que había hecho un colacho con todos los tiempos que me había quitado durante el año. No sé si habrá estado logrando con eso, quién sabe. Fue mi primera editora. Fue mi primera editora, ahora que lo pienso bien claro. Como que se llevaba mis trabajos, lo graba con ellos y yo no veía nada hasta que entre años. Sobre Helio, a mí me parece, y esto lo demuestra, que Valdivia es una ciudad mágica, mágica y llena de vida y llena de arte. ¿Por qué tengo este romanticismo con Valdivia? Como ustedes pueden ver, nuestra ciudad es un territorio ya casi onírico, bordeado de ríos, con estos puentes que interconectan, con esta mística de la historia valdiviana, de toda la importancia que tuvo durante los procesos históricos del país entero. A mí me interesa mucho este territorio. Y por eso mismo trato de indagar.